Llego a tu ranchito como tu herfanito, sufrí un canto amor Y la luna blanca sobre la barranca parece dos hielos Donde mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá De ser feliz, donde mi colina, que no quiera Dios En las canespinas, donde paso yo